Se tuvieron que tocar temas que me duelen, que me angustian mucho, pero sé también que es un reality y hay que hablar. No soy un tipo que se calle las cosas, no porque exponga, sino porque simplemente es un tema que está en todos los medios y no voy a permitir que se ensucie mi nombre. Me torré un poco, porque yo ya conozco el relato y porque me torré. Hablaron una cantidad impresionante. Vos querías confirmaciones, ¿no? No, yo no quiero nada, mi amor. Las confirmaciones que las hagan donde tiene que hacer. Soledad dio su parecer de esta situación. La adoro, Soledad. No estoy enojado, no puedo enojarme con Soledad. Es una mujer que estuvo siempre y lo que dijo tiene razón. Yo tendría que haberme ido, claramente. Pero lo que quise explicarle en mi devolución es que en una crisis de locura, una mujer queriendo prender fuego a un departamento, también se lastimaba a ella. Yo no podía hacer, bueno, chao, me voy, cierro la puerta y voy a llamar a la policía. O sea, no... Es Moria, yo la quiero y entiendo que a veces es el juego de los jurados. Picar, que hablen, que contesten. Entiendo lo que vengo a hacer y entiendo a las cosas que nos exponemos. Me pareció que lo que hizo Moria fue realmente violencia de género. ¿Cómo? No le puede decir eso a Laurita. ¿Te pareció un exceso? Un exceso total y absoluto. Yo, chicos, yo toda la vida, a la primera le dije, sacá la perra que tenés adentro, fue la mujer de Tinelli. Dijo, hay que sacar la perra, la zorra, la yegua. Y hoy, metafóricamente, como una cosita, mostrame de la perra a la zorra. Ay, mirá, con las cosas que ellos dicen, se ofendan, pero eso es too much. Moria te dijo zorra, te dijo no te crees nada. Para mí fue una noche de poder hablar y decir cosas mucho más importantes que lo que... Moria pueda llegar a opinar. Y sí me chocó, porque me gusta que me hablen con respeto. Yo no me parece la falta de respeto, pero sé cómo es Moria y no voy a contestar ni entrar en polémica. Qué cobarde, Laurita Fernández no le contesta a Moria porque es Moria. A ver, si otro le dice zorrita y la trata... A ver, si otro jurado la trata de gato, me imagino que... Hoy estás contra Laurita. No, no, me parece que fue muy floja en su defensa, Laurita. Pero es una nena, está pasando un mal momento. ¿Qué nena? Ángel, nadie la defendió. Me parece que ahí estaba Fede Jope que podría haber... Porque hay cosas que son indefendibles. Sí, ya sé, pero así no haya nada entre nosotros, entre ellos hoy, tendría que haberle dicho Moria, no. No le podés decir zorra o gata. Por eso, yo lo hubiese parado a Moria si me maltrata de esa manera. Bueno, entonces se sintió muy sola también, Laura, me parece que... Pero una chica que se presenta en un sartamen y ponele que pasó algo entre ellos dos, ponele. Que no es la culpable de lo que pasaba entre Fede y Barbie porque era violencia. Eso no la convierte en zorra tampoco, no me jodan. No es ser violenta lo que le dijo Moria, decirle zorra y perra al aire. ¿La hubiese parado y se lo hubiese discutido? No justificar, ay, es Moria, yo sabemos cómo es Moria. Yo creo que ella se esperaba que le digan cosas peores. ¿Peores? Yo creo que se esperaba que le ataquen todos para mierda. ¿Estaba rara a Carla? ¿Por qué? Bueno, chicos, a ver, estamos hablando de una infidelidad. ¡Ay, pero ay, qué! ¡Por favor! Bueno, está bien. Pero vos haces agua bendita. No, 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 no. A ver, a ver, se supone que la infiel es la culpable. ¿De qué? ¡No! Bueno, chicos, para la misión popular. El infiel es el que vos tenés al lado y se comprometió con vos y no te cumplió. Ese es el turno. El problema es de Barbie y Fede. Y bueno, a ver, siguiendo tu punto. Disculpame, Nancy, siguiendo tu punto. La infiel es Laurita. No, 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 quiero decir... Con respecto a Hoppe. No, 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 perdón. Claro, si ella se comprometió con Hoppe. Si están hablando de Hoppe, no estamos hablando de Fede, Bal y Barbie, que en su momento estaban separados. Que no hagan más este juego de que las parejas están juntas o separadas. No, dice que están decidiendo. Contá lo que me notaste recién.